Así quedó el sorteo de la fase de grupos de la Champions League. La Champions League está a punto de comenzar y este jueves se llevó a cabo el sorteo para conocer los duelos directos de la fase de grupos. Desde luego que hay encuentros que prometen emocionantes duelos y otros donde el favoritismo es para los equipos de mayor jerarquía. Además de la participación de mexicanos como el Feyenoord con Santi Jiménez enfrentando al Atlético de Madrid. También el Porto de Jorge Sánchez enfrentará al Barcelona y podemos ver al actual campeón Manchester City enfrentando a Leipzig, Estrella Roja y Young Boys. Así quedaron los grupos de la UEFA Champions League. Los partidos de la UEFA Champions League serán transmitidos por TNT Sports y HBO Max, quienes tienen los derechos de esta competición europea. Mientras que en Récord podrá seguir los duelos más esperados a través de los ya tradicionales minuto a minuto de este portal web.